Hola, mi nombre es David, soy ingresado al programa de gastronomía de LCI Bogotá. En los últimos años hemos visto cómo ha cambiado la tendencia alimenticia de las personas y nosotros tenemos que estar al tanto de este nuevo boom, ya sea por temas saludables, ya sea por temas ambientales, ya sea por alergias. Es un mercado que se está moviendo mucho y está cambiando mucho. Entonces es muy importante estudiarlo para estar al tanto de esas tendencias y poder trabajar con ellas. Además de que es un programa que te enseña toda la parte administrativa y estandarización que es vital para poder llevar un negocio a cabo. Yo decidí estudiar en LCI porque el pensión que me ofrecía era el más completo que había visto. Tuve la oportunidad de viajar a diferentes congresos, por ejemplo en Popayán o en Manizales. Pude conseguir trabajo relacionado mientras estudiaba. Actualmente tengo una panadería-pastelería, se llama Pistrino Café y Pan. Llevo ya tres años con ella y paralelamente estoy haciendo eventos gastronómicos. Mi empresa está surgiendo, estoy volviendo mi distribuidor de diferentes restaurantes y clubes con mi producto. Los invito a estudiar el programa de pastelería y panadería en LCI Bogotá. Es un programa muy completo que te da todas las pausas que necesitas para entender lo que estás haciendo, para estar actualizado en todas las nuevas tendencias del mercado y aprender todas las técnicas necesarias para formar un negocio propio.